Grecia puso en cuarentena al campo de refugiados Ritzona, que aloja a más de 2.000 personas luego de que 20 de ellos dieron positivo a COVID-19, anunciaron las autoridades. El Ministerio de Migración griego dijo que el movimiento desde el campamento de Ritzona será fuertemente restringido y monitoreado por la policía. La medida fue anunciada luego de que una mujer embarazada fuera detectada como el primer caso de un refugiado infectado en el lugar la semana pasada. La Organización Internacional para las Migraciones intentó alertar previamente de un brote en el sitio ubicado a 70 kilómetros al norte de Atenas. La cuarentena inició en medio de los llamados internacionales para evacuar los campos de refugiados durante la pandemia, donde miles de personas viven en campamentos abarrotados y en condiciones de salud vulnerables. En Ritzona conviven sirios, iraquíes, afganos y de otras nacionalidades desde 2016, quienes dependen de las ONGs. La Organización Internacional para las Migraciones de la Registra de la Cultura